Hola, cuéntanos tu experiencia en Nueva York a partir de marzo, con toda la pandemia. Desde un punto de vista creativo, ¿cómo te diste? Bueno, pues el 2020, a raíz de la expresión de la pandemia, nos ha obligado a todos a reinventarnos un poco y adaptarnos con toda la creatividad posible al contexto. A mí me pilló, por ejemplo, con que uno de los últimos proyectos que estábamos haciendo en el estudio era una instalación para una gala que la hicimos justo el día, la última noche, antes de que cerrase todo Nueva York y ya tuvimos como que repensar todo el proceso porque muchas empresas ya estaban cerrando y teníamos que producir de una manera distinta. Otras exposiciones en las que estaba trabajando, pues las aplazamos indefinidamente, pero también ha sido muy productivo, ¿no? Porque todo este contexto, yo por ejemplo, que llevo mucho tiempo interesada y trabajando en medios digitales y comunicación a través de entornos virtuales, pues esto ha sido un campo de experimentación fabuloso para este contexto, ¿no? Y me ha permitido poder centrarme en proyectos más de comunicación digital y también en investigar nuevos entornos digitales y otros medios de comunicación. Cuéntanos una cosa, Nueva York lo has visto muy cambiada, ¿crees que Nueva York volverá a ser en el 21 lo que era? Bueno, no sé si va a volver a ser lo que era porque creo que las ciudades son organismos vivos, ¿no? Y también es natural que van cambiando, acelerándose, desacelerándose, mutando. Y Nueva York lo que hemos visto es que es un lugar de solidaridad increíble, súper energético y yo creo que no va a ser ni como 2019 ni como 2020, es a lo mejor como 2022 y esto es el principio de un cambio nuevo. ¿Lo virtual ha superado a lo real ahora? ¿Tú crees que el año que viene también será Nueva York una ciudad virtual? ¿Todo se hará por internet o volverá? Yo creo que ya vivíamos en internet antes de que sucediera todo esto, ¿no? Y de alguna manera esto es un cambio natural hacia una forma de vida en la que ya estábamos empezando a experimentar. Y creo que con el tiempo cada vez nos vamos a sentir más cómodos con esta nueva normalidad que ya estamos asumiendo y espero que lo hagamos de formas más creativas y de una manera en la que todos nos sintamos más a gusto. Relacioname tres palabras, COVID, Shanghai, diseño. ¿Puedo pensar esto un momento? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Covid! Más fácil, COVID y diseño, ¿están relacionados el COVID con enfermedad y el diseño? Claro, por supuesto que están relacionados. No se puede entender ningún diseño contemporáneo sin entender todo el contexto en el que se produce, ¿no? Entonces, al menos en mi trabajo siempre reacciono con cualquier contexto económico, sociológico o, en este caso, creo que es importante reflexionar en lo que está sucediendo para lanzar tu trabajo, ¿no? Con lo cual es imposible desligarlo. Y, por último, la ciudad de estas navidades parece que ya rebrota un poco, ¿no? ¿Tú crees que ha sido que va a llegar la vacuna o han sido las elecciones? Creo que ha sido una mezcla de todo, ¿no? Creo que ambas cosas eran necesarias y nos permiten ver 2021 con muchísimo más optimismo porque, especialmente las elecciones, de repente hemos visto la luz, ¿no? Y salir del túnel oscuro en el que estábamos con Trump. Y a lo último de todo, parece que te mola un poquito en el tarot y tal, nos damos las cartas y lo vemos, ¿sabes? Yo, por mí encantada. A ver qué nos depara 2021. Gracias. Gracias.